Hola Woody Fixer, aquí Carlos Mendoza. En el ejercicio de este domingo te traemos el último reto de este mes. El reto número 4, posición dinámica y resultado final. Pero antes nos presentamos. Hemos llegado al cuarto y último reto. Si han logrado los objetivos de los retos anteriores, que espero lo hayan conseguido. Todo eso nos va a servir de base para este reto que es el más importante. Todo lo que hemos hecho anteriormente fue en estático. Ahora vamos a lo dinámico, vamos a caminar. Ya sabemos cuál es la posición correcta del cuerpo, ahora vamos a ver cómo nos tenemos que mover. En este reto tenemos dos factores clave. El primer factor clave es que el cuerpo se mueve sobre, el torso se mueve sobre el eje vertical de la cadera o del cuerpo. ¿Sí? Observen cómo es el movimiento. Este es el gesto. No puedo hacer este movimiento, ¿eh? Porque no hay rotación del cuerpo sobre el eje vertical. Primer factor clave, el cuerpo se mueve sobre el eje vertical. ¿Sí? Segundo factor clave, cuando adelanto la pierna derecha, adelanto el hombro izquierdo. Yo lo hago exagerado para que observen cómo es el gesto. O sea, yo voy caminando ahí y ahí. Este es el movimiento. Una vez que lo incorporaron, el movimiento es mínimo. Es un golpecito de hombro y un movimiento de pierna. Depende de la distancia del paso que hagamos. Pero el gesto es este movimiento. Entonces siempre adelanto el hombro contrario la pierna que avanza. Y es la rotación sobre el eje del cuerpo. Dos factores claves. Este es el cuarto y último reto. Si has seguido todos los pasos de los retos anteriores y lo has ido incorporando, porque dimos un tiempo para que tu cerebro lo fuera registrando, y has logrado incorporar los gestos de este último reto, que todavía te queda una semana para seguir trabajando sobre lo mismo, habrás aprendido algo que nunca nadie te enseñó. Has aprendido a caminar correctamente, sin dañar ninguna articulación. Y de ahora en adelante, en todos los pasos que des en tu vida, tendrás incorporado todo este aprendizaje. Si te gustó este video, dame un like. Si todavía no te suscribiste al canal, lo podés hacer aquí abajo. Con NINSE, tú eres tu propio gimnasio. El ejercicio es el alimento.